Música Al ciclo del peligro viviré Agria condena recibir y evitar el todo dentro Al ciclo de la noche soñar Las risas pasarán pero el llanto quedará Enmarcado a fuego En Eta no estuvo tan mal La procesión llegó al final Tiempo y la tolera Es que todo se dejó Música El este para el vuelo para dar Flora de caramelo con suero y al fin Y tal Me tiran la toalla En Eta no lo dudes más Lo tuyo es mío Mi delidad ¿Quién podría tolerar este corte de todo? Música La puedo olvidar A duras pecas Me miro nena Sos mi condena Música Al ciclo del peligro viviré Agria condena Agria condena irresidilidad Agriar, 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 el todo dentro En Eta no lo dudes más Lo tuyo es mío Mi delidad Viento dirá tolerar este corte de todo Música La puedo dejar A duras pecas Delirio nena Sos mi condena La puedo dejar A duras pecas Delirio nena Sos mi condena Sos mi condena Música La puedo dejar A duras pecas Delirio nena Sos mi condena Sos mi condena Sos mi condena Las puedo dejar a duras penas Perlidos de más, sos mi conseja Gracias por ver el video